Nació en Mallorca el 28 de septiembre de 1968, estudió y terminó ciencias empresariales, y trabajó un tiempo como camarero antes de dedicarse de lleno a la música. Ricky López regentó durante siete años Sa Finestra, un mítico local de música en vivo en Palma de Mallorca, y empezó a actuar en 1995 en diferentes locales de Palma. A finales de 1998 decide instalarse en Madrid, actuando en locales como Reciclaje, el Café del Foro o el Café del Mercado. Con motivo de las fiestas del 2 de mayo de 1999, la Comunidad de Madrid organiza un ciclo de cantautores y a Ricky se le brinda la oportunidad de actuar junto a dos genios del absurdo como el ex cantante de Los Toreros Muertos Pablo Carbonelli y Pepín Tre en el Teatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. A raíz de esa actuación, Guillermo Fésar y Juan Luis Cano, Goma Espuma, le entrevistan una mañana de mayo de 1999 en su programa de M80 Radio. De dicha entrevista surge un contrato discográfico y Ricky se convierte en habitual colaborador del programa, lo que le catapultó a la fama. A partir de ese momento su espectáculo es requerido en otras muchas ciudades, donde consigue hacerse con un público fiel, ofreciendo más de 80 representaciones anuales. Posteriormente, una de sus canciones se convirtió en canción talismán apadrinada por la selección de baloncesto de España de 2006, en el que se hizo con el título mundial de campeones. Durante estos años, es frecuente ver a Ricky López ofrecer sus espectáculos en salas Madrid como Galileo Galilei y en teatros y casas de cultura de todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!